El barrio de Irpavi, como todos los barrios de la ciudad de La Paz, se encuentra entre montañas. Esta es una de las principales virtudes de la ciudad, pues se tiene una gran vista y una gran variedad de ecosistemas. Sin embargo, existe un gran problema. Los loteadores. Personas que se apropian ilegalmente de lugares en cerros y laderas de la ciudad para construir sus viviendas o, peor aún, para vender estos terrenos a un bajo costo aprovechándose de un vacío legal. Al ser una zona no apta para construir, no cuenta con alcantarillado, por lo que todo el agua que sale de las casas termina remojando el terreno y debilitando todas las bases del cerro. La situación empeora debido a que gran parte del cerro que está siendo recientemente ocupada es de alta inestabilidad geológica, lo que pone en grave riesgo a estas personas y a los vecinos del barrio de Irpavi ante un probable deslizamiento del cerro. Ante esta situación, se ha realizado un movimiento en defensa del cerro, a la cabeza del movimiento Propacha e integrado por más de una docena de empresas y organizaciones vecinales, universitarias y ambientalistas, que busca frenar a los loteadores y así salvar a la gran variedad de especies que hay en este ecosistema. Se han realizado varias limpiezas del cerro, pues el lugar se había convertido en un basural debido a la indiferencia de las autoridades y de los vecinos. Pudimos así darle un respiro a la fauna y flora del cerro. Lamentablemente, en la época seca, los loteadores le prendieron fuego al cerro para deshacerse de la vegetación que les estorbaba. Pero no nos íbamos a rendir, por lo que en coordinación con el colectivo Radical y un grupo de estudiantes de arquitectura, se pudo construir un monumento en el cerro para llamar la atención de los vecinos, alertándoles de la situación e incitando a que se apropien de la zona. Con el monumento y otras obras complementarias, buscamos detener el avance de las construcciones ilegales y convertir a la zona en un mirador, al que nombramos la trinchera, como un símbolo de la lucha por el medio ambiente. Junto a Por una Bolivia Verde, voluntarios y otras organizaciones, pudimos realizar la plantación de más de 150 árboles en el cerro, aportando a que estos puedan estabilizar un poco el terreno y a reponer la flora que había sido destruida. A pesar de que los loteadores permanecen aún en el lugar y de que el riesgo a que el cerro se venga abajo aún es muy grande, pudimos ver la reaparición de dos especies de anfibios, como fruto de nuestro esfuerzo por defender el cerro. Agradecemos de todo corazón a todas las instituciones y voluntarios que han aportado en esta lucha. El movimiento Propacha y la Junta de Vecinos hemos trabajado incansablemente para defender el cerro, pero lamentablemente a la mayoría de los vecinos no les importa esta situación. Han sido muy pocos vecinos los que han aportado a la defensa del cerro, las construcciones ilegales aumentan y las consecuencias de la crisis climática, como por ejemplo el aumento de las lluvias en ciertas temporadas del año, no ayudan en nada a este problema. Estimados vecinos y vecinas de Ipavi, no sean indiferentes, pues sus viviendas y sus familias corren grave riesgo y hacer algo al respecto antes de que sea muy tarde, está en sus manos ahora. Evitemos más deslizamientos, evitemos más tragedias, cuidemos el medio ambiente, salvemos al Apache.